Música ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien ¿Nerviosas por ver Culpa Mía? Con muchas ganas, sí ¿Habéis leído algo de las novelas o algo? Sí, yo me leí Culpa Mía y Culpa Nuestra Pero no me leí Culpa Tulla, no sé por qué Yo no, la verdad ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas de esta personificación de la novela? Yo creo que siempre es complicado, ¿no? Tras pasar tres libros y una tecnología más tan extensa a la pantalla Pero yo creo que va a ser muy guay, los actores me gustan Y yo creo que va a estar muy guay ¿Hay alguna novela que seáis muy fan y que todavía no hayan hecho adaptación en cine? A ver, yo leo muy poco, lo siento A mí me gustaban mucho Testigo, o sea, los reglones torcidos de Dios Y la acaban de estrenar hace poquísimo y la verdad es que me encantó Creo que lo han hecho increíble, aunque yo creo que también es mejor el libro, lo siento Así que yo creo que esa era la que me gustaba mucho y quería ver en el cine La película habla un poco y la novela sobre amores prohibidos ¿Pensáis que un amor prohibido es mejor para avivar la relación o es mejor gritarlo a los cuatro vientos? Es mejor gritarlo a los cuatro vientos Yo creo que es mejor prohibido ¿Por qué y por qué? Pues porque... Porque está enamorada en una relación genial y porque yo odio el amor Por eso No, yo qué sé, yo creo que cuando amas a alguien no te sale no ocultarlo Bueno, pues tenemos entonces dos claves Quería preguntaros ya, ajeno a la película, creo que la pregunta es obligatoria porque queda muy poquito para el combate ¿Nervios? Sí, pero tranquila también, o sea, estoy nerviosa porque tengo muchas ganas de que llegue al evento Son mucha gente, pero va a ir muy guay y va a ser increíble Mi mayor preocupación cuando se me pusieran en un combate de boxeo sería saber qué canción voy a poner para entrar al ring ¿Ya lo sabes? Está todo preparado ya Te deseo mucha suerte Te deseo mucha suerte y que disfrutéis de la película, muchísimas gracias Muchas gracias